Motagua no se quiere dormir y como ya quedó eliminado del torneo clausura ha comenzado a moverse en el mercado de pases tanto así que ya ha anunciado sus primeras saltas para lo que será el siguiente torneo apertura, pero si quieres saber más suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo iniciamos. Motagua quedó eliminado del torneo clausura a manos de maratón 2 a 1 en los repechajes, es por esa razón que el ciclón se puso manos a la obra y ya confirmó sus primeros refuerzos de cara al próximo campeonato. En medio de la tensión por el cambio de técnico los azules contrataron a dos defensores y un mediocampista, esto para reforzar esa zona que ha carecido mucho en este torneo. Se trata de dos jugadores provenientes del vida y que desde meses atrás las águilas han estado moviendo sus fichas para poder ficharlos hasta que al fin pudieron convencerlos de formar parte de este nuevo proyecto para la siguiente campaña. El primero es el habilidoso lateral derecho Carlos Horacio Argueta, ex jugador formado en el vida y que vio acción en 10 de los 18 partidos que disputaron los rojos antes de ser eliminados en las vueltas regulares del certamen. Cabe recordar que Argueta ya había reconocido el interés que había mostrado Motagua en él. Sí, la verdad es que se comunicaron conmigo, estoy agradecido con ellos por el interés, vamos a ver la oferta del vida porque lo tengo como prioridad, pero tendré que ver qué pasa. Mencionó Carlos Argueta a finales del 2022 y ahora se confirma su traspaso al ciclón azul. El otro fichaje que se hizo oficial es el de su compañero de equipo cocotero, Denis Meléndez, mediocampista de 27 años, que curiosamente es hermano de Carlos Meléndez, el defensor de Motagua. Y este se quedó sin contrato con el vida y llega al ciclón como agente libre. Y el tercer fichaje se trata de Ricky Zapata de la Real Sociedad y se incorporará a la próxima campaña que dará inicio entre julio y agosto del presente año. Veremos si el próximo torneo estos futbolistas logran acoplarse al equipo y también queda esperar que se define el futuro del cuerpo técnico. Y bueno amigos, ¿qué les parecen estos nuevos fichajes del ciclón? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!